Y bueno amigos, me imagino que ya están un poco cansaditos después de todos los lugares que hemos recorrido, todo lo que hemos caminado, así que me los traje un ratito a esta fuente para que vengan a refrescarse, a comer un heladito, pero ni se me sienten que todavía nos falta mucho más. Y ahora nos vamos a ir a Nesahualcóyotl, ¿saben qué significa? Coyote hambriento. Y sobre todo algo que me impone mucho de este lugar son todas sus tradiciones, la gente es muy arraigada a la religión, festejan mucho lo que es la Semana Santa, el 12 de diciembre obviamente van y le rinden culto a la Virgen de Guadalupe y bueno no hay como que chequen todo con sus propios ojos, así que amigos vamos a conocerlo. Nesahualcóyotl Palabra del idioma fonético náhuatl proviene de las raíces Nesahual, Nesahual, ayunar y Coyotl, coyote. Nesahualcóyotl proviene del dialecto chichimeca de las radicales Nesahualí, que significa ayuno y Coyotl que significa coyote, es decir, coyote en ayuno. Nesahualcóyotl En honor del gran señor Otlatuani a Colmistli, Nesahualcóyotl de Texcoco, se dio este nombre al municipio erigido como tal el 23 de abril de 1963 por parte de la legislatura local. Nesahualcóyotl El municipio de Nesahualcóyotl tiene un territorio de 63.44 kilómetros cuadrados, que corresponde al 9.4% del total del territorio del Estado de México y se asienta en la porción oriental del Valle de México, en lo que fuera el lago de Texcoco. Limita al norte con el municipio de Catepec de Morelos y la zona federal del lago de Texcoco, al noroeste con la delegación Gustavo Amadero del Distrito Federal, al noreste con los municipios Texcoco y San Salvador Atenco, al este con los municipios La Paz y Chimalhuacán, y al sur con las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco del Distrito Federal, y el municipio Los Reyes La Paz. El municipio Los Reyes La Paz El municipio Los Reyes La Paz Gracias por ver el video De las fiestas religiosas destaca por su tradición la del último y primer día del año en que se despide y recibe al año en la iglesia y se cena en casa pavo, tamales, buñuelos, ponche y las tradicionales uvas La Semana Santa también se celebra cada año a partir del Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo Los Días de Muertos también se celebran, se coloca un enorme tianguis de calaveras de dulce y frutas, pan, incienso, veladoras y muchas flores En las casas se ponen enormes ofrendas con dulces de calabaza, camote y tejocote moles, pan de muerto y tamales Se adornan con veladoras, papelitos de colores, calaveritas y flores de cempasúchil Ven y visita los maravillosos lugares que te ofrece el Estado de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!